Hola que tal familia y amigos en este video quiero mostrarles como va quedando el huerto preparándonos ya para la primavera que mañana es primavera en México y por eso estoy haciendo algunas modificaciones y les voy a ir mostrando por secciones aquí tengo una vasija con tierra en donde pues me pongo a separar esas plantitas que han crecido en maceta para irles poniendo una maceta cada una y que vayan creciendo la tengo arriba de un cajón de madera para no agacharme hasta el piso acá al final puse algunas de las coronas de cristo no sé si se vayan a quedar aquí o no y pues hay que hacer algo con esta pared pero por lo pronto aquí están las coronas de cristo y de este lado va a empezar nuestra sección de huerto por aquí tengo un crisantemo, dos citronelas, una pestañita, una gasania y una lavanda en lo que va a ser mi escalerita de flores y aromáticas también tengo aquí por un lado algunas macetas con hora pronobis y una sabilita variegada las hora pronobis las puse aquí en maceta porque estas van a ir creciendo todavía son plantas mucho muy grandes entonces pues no las quise poner en el suelo para ir cambiándolas a otras macetas según lo vayan necesitando y aquí enseguida les recuerdo que este espacio tiene menos de un metro de ancho son aproximadamente 85 centímetros y bueno acá tengo los tomates que están en la parte de atrás pegados a la pared y les hicimos este entutorado con tiritas de madera les había puesto primero solamente el cajón para enmarcar la siembra aquí tengo tres plantitas por acá tenemos dos acá otras dos y ya después que fueron creciendo se les hizo ese tutor estas macetas son de berenjenas que las acabo de separar también habían crecido todas dentro de una maceta y ya las separé no las pongo todavía en la tierra porque aún son pequeñas y si llega más frío pues hay que seguirlas protegiendo de este lado aquí al frente hice una siembra de cilantro hoy por la mañana aquí tenemos el rosalito que solamente lo podamos ya que crece muy muy largo pero no quiere dar flores lo podamos a ver si da flores y si no pues está sentenciado este es el mismo rosalito que tenía aquí este crece demasiado largo entonces lo podé para que nos dé más follaje y se haga más frondoso por acá tengo las gazanias y hay espacio todavía ahí para sembrar algo más por acá tenemos una planta de camote tengo también unas pisales que logré germinar y ya los separé en macetitas espero que sigan creciendo bien por aquí tengo la hortencia que la habían atacado muy duro los bichitos ya le quitamos la mayoría de las hojas la podamos y bueno ahí está retoñando tiene muchas yemitas nuevas así es que esperemos que se ponga muy hermosa esta primavera aquí al frente nos queda espacio para sembrar algunas otras plantas que sean pequeñas porque pues las más altas van a ir atrás y acá al final en este cajoncito tengo espárragos los que tenía en una cajita de unicel ya me animé a ponerlos a la tierra y por acá en el otro cajón del frente tengo orégano y romero y para finalizar pues solamente algunas suculentas y esto está creciendo aquí bajo la sombra del pino también ha crecido un tomate aquí en la orilla pero ese pues difícilmente va a sobrevivir ahí hay que buscarle otro lugar cambiarlo y bueno así va el huerto primera sección versión 2023 qué les parece dejenme un comentario no sé si lograron contar cuántas diferentes variedades tenemos ya escríbanme qué me sugieren para sembrar aquí en los espacios que me quedan entre las gasanias y adelante de la hortensia los pisales quizás ponga dos solamente en ese espacio o tres pero van a ir allá atrás porque también crecen grandes como los tomates vean ya tiene florecitas vean ya tiene florecitas el tomate no sé si lo vieron la primera vez que lo pasé pero ya tiene flores yo voy a poner aquí estas macetitas con dos plúmbagos que compré a solamente 10 pesos para que reciban el agua de lluvia está ya brindeando un poquito como que va a llover entonces las voy a poner aquí pero eso solo de manera temporal ya que en este espacio solamente podría poner tres fisales tres tomates o tres plantas de albácaro aquí agregué la nochebuena cambié una corona de cristo a la maceta de la orilla que estaba desocupada y bueno eso es todo por este vídeo seguiré separando plantitas aquí tengo más fisales que necesitan ya una maceta individual cada una de ellas para poder desarrollarse mejor les mando un fuerte abrazo y los veo en el siguiente vídeo hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!